24 de agosto. Un enigma que da resultados. Puede ser posible encontrar explicaciones de experiencias espirituales similares a las nuestras, pero yo he tratado frecuentemente de explicar la mía propia y sólo ha sido posible narrar la historia de ella. Conozco la sensación que me dio y los resultados que me ha traído, pero me doy cuenta de que nunca podré entender completamente sus implicaciones más profundas, tal como la Beville número 313. Yo tuve una profunda experiencia espiritual durante una reunión abierta de alcohólicos anónimos, la cual me hizo decir abruptamente, soy alcohólico. No he tomado un solo trago desde ese día. Yo podría decirles las palabras que oí justo antes de mi admisión y cómo me afectaban. Pero el por qué sucedió esto no lo sé. Creo que un poder superior a mí mismo me eligió para recuperarme. Sin embargo, no sé por qué trato de no preocuparme ni imaginar sobre lo que todavía no sé. En cambio, confío en que si continúo practicando los pasos y los principios de alcohólicos anónimos en mi vida, compartiendo mi experiencia, seré amorosamente guiado hacia una profunda y madura espiritualidad, en la cual se mira revelando más y más. Por el momento, es para mí un regalo confiar en Dios, practicar los pasos y ayudar a otros.